¡Hola! ¿Qué tal, fans del K-Pop? Bienvenidos a K-PopCast con Ale y el Carlos. Bienvenidos al episodio número 49. ¡Pim, pim, pim, pim! Ya se acerca el 50. Ya lo sentimos a la vuelta de la esquina. ¡Pim, pim, pim! Es que sí estoy muy emocionado porque la verdad es que como dice Ale, ya estamos cada vez más cerca del episodio 50. La verdad es que nunca pensé que fuéramos a llegar. Llegó un punto en el que dije, mira, si llegamos al 10 ya es más que suficiente. Pero bueno, a pesar de que ha habido un poco de tropiezos en esta etapa de generar contenido, aquí estamos, aquí estamos al pie del cañón grabando y tratando de darles el mejor contenido con mucho cariño, con mucha dedicación para ustedes para que obviamente se entretengan desde donde quieran. Y ya estamos otra vez rankeando en Spotify. Eso es muy bueno. Sí, después de casi un mes, chica. No puede ser, pero bueno, pues el chiste es que empecemos de aquí para adelante y que obviamente pues con su apoyo nos recomienden, nos califiquen y nos dejen sus reseñas y obviamente compartan este podcast para que pueda llegar a más gente que le encante el K-Pop. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a empezar. Ahora sí no se me va a olvidar. Vamos a empezar como cada semana. Primero que nada, presentándote. Vas tú. Yo soy Ale Musiño. Me encuentran en todas las plataformas como Ale Musiño. Estoy en Instagram, Tik Tok, Instagram, Tik Tok, Guay, Twitter, y ya. Como Ale Musiño, perfecto. Y a mí me pueden encontrar en Instagram, Twitter y Tik Tok, como el Carlos Sabrio. Ahí pues tratamos de estar al pendiente publicando pues cada que se puede. Obviamente Ale es la que está un poquito más activa en Tik Tok, tratando de hacer lives y pues bueno, ahí es donde nos pueden ubicar y encontrar. También les recordamos que nos sigan en todas las redes oficiales del canal. Nos pueden seguir en todos lados como All K-Me y All K-Me Official. Obviamente nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter para que estén informados de todo lo que estamos publicando y de todo el contenido que estamos por publicar. Y así mismo también les recordamos. ¿Qué nos pueden escuchar? ¿Desde dónde nos pueden escuchar? Espérate. Eh, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Facebook y iVox. iVox, excelente. Y ya, ya no agreguen más plataformas de podcast, por favor, porque es muy complicado. Son muchas, son muchas. Y pues nada, ya nada más por último recordatorio, recordarles que en Apple Podcast y en Spotify ya nos pueden dejar alguna calificación, la calificación que sea, que les nazca de su humilde y bonito corazón, se agradece. Y obviamente en Apple Podcast, si nos están escuchando de esa plataforma, pues que nos puedan dejar una linda reseña. Ay, ¿qué creen que podemos mejorar? ¿De qué temas creen que pudiéramos estar hablando? Sobre todo para generar contenido que sea de agrado para ustedes. Y ya, creo que no se me olvida nada. No, ya, listo. Ahora sí vamos a empezar con el tema de la semana y pues bueno, primero vamos a empezar con el intro. Fans del K-pop, bienvenidos a este su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-pop. Hoy voy a cantar. Dilo. K-pop. Pero haz una nota alta. No, no, ya. Ay, chica. Y bueno, el K-pop es un género musical que ha trascendido en muchos aspectos, pero uno de los que consideramos más relevantes es el arte. El día de hoy abordaremos sobre un tema que hemos escuchado mucho últimamente en las redes sociales. Hablaremos sobre el fanart. Y obviamente ustedes saben que cuando tocamos temas así de importantes, nos gusta invitar a personas que realmente conocen del tema que vamos a platicar y el día de hoy tenemos una invitada que yo estoy faneando. Yo, yo la más fan del condado el día de hoy. Así que tenemos de invitada a Dani, mejor conocida como Chimi Graphic. Hola. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nosotros encantados. Ay, yo también aquí toda chiviada. Hola, buenas noches. Gracias por tenerme. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Como ya platicábamos el tema de esta semana, vamos a estar abordando un poquito diferentes aristas de lo que es el fanart, sobre todo porque creemos que es un tema que es bastante popular, sobre todo cuando uno se introduce en el K-Pop, porque luego de repente ahí uno estás buscando que la foto de tú vayas y de repente pues te encuentras ahí unas fotos bastante bonitas, bastante que dices, eh, guardar en mi galería. Es perfecto. Y que luego de repente pues lo quieres utilizar como fondo de pantalla o cositas así. Y sobre todo, como ya mencionábamos en el intro del episodio, pues ha habido últimamente unos temillas ahí que pues nos gustaría platicar y eso obviamente creo que Dani es como que nos va a dar un poquito de mayor información sobre este tema. Así es. Pero primero antes de abordar el tema. Las cosas que son relevantes cuando iniciamos todos los podcast. Muy bien. Primero que nada, platícanos cómo entraste al mundo del K-Pop. Muy bien. Bueno, para empezar, mi nombre es Daniela. Quizás no mucha gente conoce eso porque todos me conocen como Chimmy. Ok, ok. Este, lo cual a mí pues me gusta porque desde la secundaria me conocen como Chimmy. Entonces, es muy raro cuando alguien me dice Daniela. Es como, ay, me están regañando o algo así. Este, pero bueno, yo tengo 25 años, soy licenciada en diseño gráfico. Ok. Me egresé hace como 3 años, 4 años más o menos. Y yo entré al K-Pop por un video que se llama Carpool Karaoke de James Corden. ¿Qué? Bastante popular. Sí. A ver, platícanos cómo fue esa experiencia, cómo fue ese contacto. Eh, cuando empezó la cuarentena. Ajá. Yo había escuchado un poco, obviamente, pues, antes de de conocerlos de lleno, yo ya conocía, o había escuchado de BTS, porque, pues, ¿quién no? O sea, los escuchas en todos lados, pero nunca te metes de lleno al fandom ni nada. Pero entonces, cuando empieza la cuarentena, yo, pues, como todos, triste, sola, devastado, porque estábamos encerrados en nuestras casas, recurrían a solamente ver videos de YouTube o a estar en TikTok, fue cuando creo que fue como más auge de todo las redes, por tanto contenido que nos sacaba, pues, de nuestras vidas cotidianas. Y yo soy muy fan de los Carpool Karaoke, no solo de BTS en especial, pero de todas las ediciones que tiene con One Direction, con Serena Gómez, con Ariana Grande, etcétera. Entonces, cuando vimos, yo y mi hermano vimos el video de que la habían subido, dijimos, ¿será que lo vemos? ¿será que no lo vemos? Porque era BTS, o sea, ya teníamos como cierta percepción de ellos, obviamente. Y yo así de, bueno, a ver, Paul, a ver, pues, ¿qué puede pasar? Y, pues, literalmente, donde estoy es lo que pasó. O sea, amigo, volví fan completamente 24-7 de ellos. Y, pues, nada. Y al principio, cuando vi el video, a mí me gustó mucho la energía tan como outside of the box que ellos tenían. O sea, tan súper extras, este, riéndose, mostrando como cualquier tipo de reacción. A mí me encantó ver eso y me encantó ver cómo entre ellos, aunque no hablaban inglés más que RM, se les entendía lo que decían, se entendía la, o sea, las reacciones y todo. Y eso fue lo, creo que lo que me hizo que, pues, interesarme más en ellos. Entonces, a partir de ahí, empecé a buscar como que los music videos y como que toda la estética que tenían en los años pasados, álbumes y todo. Y, pues, ya de ahí caí rendidita. Estoy a sus pies ahorita, casi, casi. Oye, y una pregunta, que creo que sería interesante para el contexto del tema que vamos a hablar. ¿Para este punto ya estabas graduado de la carrera o todavía no? Sí, para, cuando los descubrí fue 2020, marzo de 2020. Yo tenía como un año y medio, más o menos dos años de haber regresado. Pero la verdad es que yo siempre he como pertenecido a fandoms. Yo era fan de One Direction cuando era, pues, en su mero apogeo. Yo soy fan de Serena Gómez, de Ariana Grande. Entonces, desde que yo estaba en el bachillerato, siempre tuve como una tendencia a usar como hobbies o usar como para entretenerme. Este tipo de bits, obviamente, si ven los que tengo de la prepa, están culerísimos, están, ay, perdón, no sé si puedo. No sé si puedo decir por favor. Ahí te ponemos un clip. Ay, perdón. Están horribles porque, pues, obviamente yo no sabía lo que sé ahora. Pero siempre tuve como esa espinita de hacer diseños, de hacer cosas así experimentales. Entonces, cuando yo entro a BTS, yo de primera instancia me impacté muchísimo porque hay muchísimo contenido de BTS creado por fans. Muchísimo. Yo cuando era fan de One Direction, sí te encontrabas gente que hacía, pero era como, la verdad, no es que no es por faltar el respeto a las que hacen de One Direction y nada, pero no es al nivel al que BTS llega. O sea, porque no sé si tiene que ver con que BTS, pues, obviamente viene, son asiáticos, viene de la onda hasta que es como más perfeccionista. En Asia, se tiene esa percepción de que todo es mejor hecho más que, por ejemplo, en México o en Latinoamérica o lo que sea. No sé si por esa percepción o por ese tipo de contenido que ellos crean, el nivel de perfección que se tiene en los edits se eleva. No sé si me doy como a entender. O sea, yo podía percibir. Y yo decía, no manches, esto es a nivel literalmente profesional. Yo no sé cómo. Y te encuentras con chicas de que 16 años, 18 años, haciendo edits a nivel, o sea, que se ven profesionales. Yo, como digo, yo a primera instancia yo me sentí como intimidada por decir, no, ¿cómo voy a superar? ¿Cómo voy a dar yo mi, aportar lo mío a esto? Porque obviamente te encuentras también con un montón de diferentes estilos, porque hay muchísimo, hay muchísimo en todos lados. Entonces, cuando entras es como de, ay, güey, ¿yo qué voy a aportar? ¿Yo qué cosa nueva voy a aportar aquí como para, pues, para que me acepten, ¿no? Y para poder destacar y lo que sea, pero creo que al principio sí estuvo un poco difícil, pero, pero, pues, la logré. ¡Qué chido! ¡Qué padre! Oye, y regresando un poquito al tema de James Corden, ¿quién fue el que llamó tu atención la primera vez? No sé si sigas siendo tu vayas, pero igual esta es una pregunta doble. ¿Quién te llamó tu atención y si sigues siendo tu vayas? El primero, primero, primero que me llamó la atención fue V. ¡Oh! ¡Teyon! ¡Sí! ¿Sabes por qué? Porque a mí siempre, yo siempre tengo una debilidad por hombres de cabello negro, largo, y este vato se ve a ver misterioso con el pelo largo casi chino que le cubría los ojos. Y así de este hombre trae algo, trae un misterio, yo lo quiero descubrir. Y después me gustó Jin, porque, porque a lo que yo percibía de él estando sentado, yo lo veía alto, y yo como soy alta, yo decía, oh my god, él al lado de mí, claro. Y el tercero que me llamó la atención, creo que fue Jimin, por la manera en que se ríe, porque al final baila, porque es como más, no sé, como que tiene un algo extra que te llama la atención. El que menos, el que menos me pasó por la cabeza era Suga. Suga yo ni lo reconocía, yo vi el video como 30 veces, yo dije, ese güey, ¿qué? ¿Qué puedo estar sentado nomás con cara así de... Y terminó, terminó conquistando mi corazón completamente. Ok. Él fue, él, él, él es mi bias actualmente, Suga. ¿Y qué fue lo que te llamó, o sea, ya después la atención de Suga, o qué fue lo que dijo, que dijiste, este es mi bias? Aparte de que se me hizo como guapo, cada vez que lo, más guapo cada vez que lo veía, era como de que, está interesante, luego lo veía más y así, ok, ahora, ahora le veo, tiene otra cosa interesante. Creo que su manera y su ética en la que trabaja, me relaciono mucho a él, porque yo, yo puedo parecer, yo, yo, Chimi, puedo parecer una persona como muy, no sé si exótica, pero muy como que habla mucho, como que soy muy sorprendente, como que grito, como que hablo, por la manera a lo mejor en la que he visto y en la que soy mis edits y eso. Pero a la hora de yo trabajar, creo que me relaciono un poco más con Suga por la manera en que trabaja tan tranquilo, tan enfocado, tan, de que no me hablan, me voy a encerrar tres horas en mi estudio, no me hablen, voy a hacer lo mío. Y la manera en la que reflexiona tan, como relajada y pacíficamente sobre la vida, la forma en la que, por ejemplo, conceptos como el éxito, conceptos como los sueños, la manera en la que él los refleja o la manera en la que él habla de ellos, como que me llegó mucho al corazón. Y es normalmente lo que sucede, o sea, al final empiezas porque alguien te llama la atención, tal vez físicamente, pero luego empiezas a encontrar tu conexión con esa persona, ¿no? Y empiezas a hacer clic completamente con lo que tú eres. A mí, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención de Suga fue que pudo salir de sus temas de salud mental, o sea, al final ahora es una persona que sabe que tuvo ese background y que está intentando ser un mejor humano, ¿no? Entonces, como que todos encontramos en algún punto esa conexión bastante mágica, y no solamente con BTS, o sea, en general con artistas, inclusive no de música, puede ser de cine o pintores o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, sí, es como una conexión bastante, bastante cool. Me gusta mucho eso que dijiste, que es como un tema de conexiones, porque al final siempre buscamos algo que nos haga clic cuando buscamos. Claro. Un bias, en este caso, hablando del K-pop. Entonces, creo que, y es muy común que pase, por ejemplo, como a ti te pasó, creo que Ale también en un momento le pasó también con BTS y a mí también, o sea, creo que al principio te puede llamar la atención uno que otro integrante, pero ya hasta que conoces realmente la personalidad es cuando vas diciendo, oh, ok, como que esto me va latiendo un poquito más. Sí. Pero no significa que no quieras al grupo, ¿verdad? Sí, porque... No, pues no. Luego tocamos temas en secreto, así que no, no por eso. Y un poquito haciendo una reflexión de lo que hace ratito platicabas, que era como algo que se veía muy profesional, que era toda la parte que hace ARMY, siempre lo hace como de manera muy profesional. Sí creo que tiene que ver un poco con que ellos hacen su trabajo de manera profesional. Pero por otro lado, yo también tengo la creencia de que la manera en la que ellos inspiran también juega un papel muy relevante. O sea, es como yo estoy sintiendo algo que puedo plasmar, ya sea en un escrito o en un dibujo o en un edit, en lo que sea, ¿no? Entonces, esa manera en la que nosotros sentimos su arte, su música, sus palabras, etc., pues al final repercuten que nosotros lo externemos de una manera, pues, bien diferente a otros fandoms, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí, sí he como visto otras, otros fandoms, etc., y pues sí, sí son diferentes, la verdad. Sí, y no es por, creo que no, o sea, repito, no es como por hacer de menos el trabajo de otros artistas ni nada, pero creo que desde el momento en el que las letras de BTS no están ni en español ni en inglés, o sea, que están en coreano, desde ese momento te hace tener que reinterpretar lo que escuchas, lo que ves, para poder crear, para poder hacer cosas diferentes. Cosas que, por ejemplo, si escucho una canción de Selena Gomez o de Ariana Grande, me dan la información un poquito ya más masticada porque entiendo el inglés, porque entiendo, o si es una canción de reggaetón o lo que sea, el mensaje ya está masticado, porque lo puedo entender cuando lo escucho. Pero si involucra que yo tenga que pensar para poder descifrar el mensaje, creo que desde ahí empieza como el proceso creativo, no solo gráfico, sino también como qué otras interpretaciones le puedo dar yo a eso que escuché o a eso que vi. Sí, 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 correcto. Excelente. Y creo que también juega un papel bastante importante. Digo, creo que este tipo de pláticas nos ayudan como que a entender bastantes temas, porque no lo he visto desde esa perspectiva. Creo que al final, o sea, el que BTS, o en este caso el K-pop, genere música en otro idioma y que como tú dices, nosotros como fans tengamos que echarle un poquito más de esfuerzo para entender el idioma, para entender la letra, o inclusive entender el mensaje, nos ayuda como que a darle una interpretación a ese mensaje, pero desde un contexto diferente al de, por ejemplo, Corea. Porque en este caso, como yo puedo interpretar a lo mejor la canción como persona que vive en Latinoamérica, que vive en México, que vive en Colombia, que vive en Argentina, pues puede ser muy diferente y puede ser un factor para que yo pueda generar arte de otro estilo o de otra perspectiva. Entonces está bastante... Ya haces que tu cerebro funcione. Chica, ya me está... Ya me está... El humo de aquí de la cabeza. Pero bueno. Entonces, pues bueno, una pregunta que quería hacerte desde hace ratito y que creo que puede irnos adentrando al tema es... ¿Te consideras como un tipo... Un... Algo así como workaholic? ¿Consideras... O te consideras muy perfeccionista en tu trabajo? Sí. La verdad es que... Bueno, no sé cómo explicarlo, pero te voy a poner como mi día a día para que veas qué tan workaholic soy. Ok. Yo trabajo en agencia... Trabajo en una agencia de Nueva York. Trabajo desde casa. Pero trabajo de 9 a 5, de corrido. Ok. Termino de 5 a 8, ponle más o menos de 5 a 9. Me quedo sentada todavía en la computadora haciendo los edits que voy a subir al día siguiente. Como en mi página y eso, de que adelanto uno o termino uno o adelanto el segundo. Pero nunca me paro de la computadora sin terminar uno. Porque yo sé... No sé si es mala costumbre mía o qué, pero desde que... Desde que empecé con esto, yo tengo tantas cosas en mi cabeza que si no termino una cosa en un día, yo sé que al siguiente día ya no le voy a hacer caso. Yo sé que al siguiente día ya valió chorizo. O sea, yo ya no le voy a seguir. Entonces procuro en un día terminar... Pues eso. Aparte de eso, tengo como otras 2, 3 cuentas de personales de clientes. Entonces, yo todos los días... Repito, esto no lo hagan en casa porque no es sano. Yo lo hago. Yo sé que no es sano, pero ahora sí lo hago. Pero yo estoy trabajando desde 9 a 11 de la noche, más o menos. Desde 9 a la mañana, 11 de la noche. Y la verdad es que si no... O sea, soy tan... Creo que tan perfeccionista que duro tanto tiempo en un edit que al mismo tiempo yo pienso, ¿por qué le invierto tanto tiempo en algo que va a estar en redes? O sea, nadie me lo está calificando, nadie me lo está comprando, nadie me lo está... O sea, literalmente lo está viendo y ya. Pero creo que mi calidad, o sea, mi nivel de calidad es tan alto que paso horas haciendo cosas que van a estar en un post digital. O sea... Y la verdad es que no me... O sea, no me apena tanto decir que soy, pues, workaholic. Repito, yo sé que no es como muy sano porque también hay ratos en los que... Pues mi salud mental o mi mente está como súper saturada que ya yo no puedo ni escuchar nada ni decir nada porque estoy como a punto de explotar. Pero creo que yo misma me orillo a trabajar tanto porque yo quiero crecer como profesionalmente. O sea, si yo estoy sentada descansando, mi mente inconscientemente piensa ¿Por qué no estás haciendo nada? Por terapia, ahorita está viendo un tutorial de YouTube para aprender tal cosa. ¿Por qué no estás...? Entonces, yo mismo como que siento que me saboteo a veces por no dejarme descansar yo misma porque aunque intento descansar, digo, yo no puedo. No, tienes que estar haciendo esto. Te faltó hacer esto de esto y esto y esto de lo otro. Entonces, ni una ni otra, pues, ni puedo descansar y a veces ni trabajo al 100% porque estoy como que es que ya estoy cansada, quiero descansar. Pero si descanso, ¿por qué estás descansando? Y es que esto es cañona. O sea, neta, sale una fotografía y ya tienes... O sea, es como... Y un mágico fondo de pantalla. No te miento, o sea, literalmente a veces... Yo me acuerdo una vez que... Creo que salieron las fotos de Vogue o algo así. No me acuerdo si fue Vogue o fue Weverse que cada noche a las 10 de la noche salía unas fotos de cada integrante. O sea, yo literalmente... Yo así toda sin bañar y así toda gedeonda así se sentaba en la copa así de... Rápido, tengo que terminar esto porque ahorita en una hora lo tengo que subir. O de que me despierto y me voy terminando de bañar y veo que subió no sé quién subió una foto a Weverse. Yo así en chinga, en calzones, así de que rápido, me voy a poner así rápido, te lo tengo que subir a mis historias. O sea, literalmente a veces... Digo, no estoy tan orgullosa de esto, ¿verdad? Pero a veces, o sea, dejo cosas de mi vida personal como para hacer... Para dedicarme a la página. Puedo comer en otro momento. En otra vida comeré. Sí, casi, casi. Pero pues al final es algo que te gusta y que te llena y que de alguna manera estás viendo los frutos de todo ese trabajo, ¿no? Sí. Pero bueno, como dicen. Todo con límites, pero... Todo con límites, claro. Pero pues al final estás donde estás y estás haciendo lo que te gusta. Sí, no, la verdad. O sea, por eso no... Por eso digo que no me... No me pesa, no me queja porque es algo que literalmente... O sea, si a mí me pagaran por subir cada post en Instagram de esos, o sea, yo sabía... Chica, Weverse sería tuyo. Weverse sería tuyo. Chica, yo quisiera ser millonaria. Yo con eso me daría millonaria. Imagínate cada que alguien hiciera contenido así... O sea, obviamente con el amor y el cariño de sus idols, pero que te lo pagaran. Ajá, ajá, ajá. Que bueno, ese es un punto que ahorita queremos tratar. Pero a ver, platícanos. ¿Qué es el fanart? Bueno, como tal, pues para platicarles y darles como que el contexto de lo que es el fanart, pues mira, investigando así en internet, no hay un, como tal, una fecha específica de cuándo se creó el primer fanart, pero una definición que nos gustó bastante mucho y que obviamente queremos compartirles es que, por ejemplo, el fanart es este arte creado por personas independientes que en este caso no trabajan directamente con la obra literaria, visual o musical que, pues, se está representando. En este caso son artistas independientes que crean y hacen una reinterpretación de lo que ellos ven, sienten o escuchan. En este caso, pues obviamente Army es un fandom que yo, siempre lo hemos dicho, o sea, es un fandom bastante talentoso que no nada más en este caso, ahorita específicamente estamos hablando sobre el arte visual, pero obviamente hay gente que canta, que baila, que hace diferentes... Que escribe. Que escribe, que practica diferentes ramas de lo que es el arte y lo reinterpreta a su estilo. Y podríamos decir que esta reinterpretación que cada persona hace de cada una de estas ramas del arte podría decirse que es un fanart. Entonces, como tal, ha habido fanart no nada más de grupos musicales, o veíamos ejemplos en internet que, por ejemplo, de Game of Thrones... Ajá, y de los primeros fue Star Trek. Star Trek, Star Wars. Star Wars, entonces, miren, los ñoños hemos estado ahí desde siempre. Claro, desde siempre. Y como tú nos platicabas, todo esto nace desde una pasión de querer crear contenido que a lo mejor no es comúnmente ver dentro de lo que nosotros estamos viendo, que, por ejemplo, inclusive en alguna otra ocasión ya platicamos sobre el tema de los fanfics, que también se considera como una parte de arte porque es una obra literaria. Obviamente creada por una parte o una persona independiente. Entonces, creo que esa es como que la mejor definición que podríamos abarcar de lo que es el fanart. No sé si están de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Piensan diferente? Yo estoy de acuerdo. Excelente. No, yo estoy de acuerdo sobre todo en la... Creo que hay que hacer mucho como... Hay que calcar mucho la palabra reinterpretación. Porque muchos creen o toman o dan por sentado de que... Pero tú estás tomando la imagen de BTS porque tú no... Porque tú también estás robando o tú también estás tomando... En cierta parte estoy tomando la imagen, sí, pero yo estoy reinterpretando lo que... El concepto. O sea, yo estoy poniendo de mi coco. En el momento en que yo digo ok, voy a transformar esto en esto, ya no... O sea, ya pertenece a mí porque es mi idea, es mi concepto. Entonces, esa parte de reinterpretación creo que es muy importante para que entiendan que el fanart no solamente es calcar lo que yo ya vi. No es calcar el... El arte que ya salió, calcarlo. Ya, ese es fanart. Eso cuenta como fanart porque yo lo hice. Tal vez no, porque literalmente hiciste, calcaste lo que ya tenías enfrente, sino la reinterpretación es lo que cuenta como fanart. Correcto. Y que atrás de todo eso viene un proceso creativo y vienen técnicas aprendidas y vienen personas estudiadas o personas que les gusta hacer esto por hobby y al final, pues, es trabajo de la persona que está subiendo este tipo de contenido, ¿no? Así es. Y quiero tocar un punto también muy importante que tocaste, que es el tema de derechos de autor. En este caso, algo de lo que sí leí bastante sobre el tema del fanart es que obviamente el fanart no está prohibido. Obviamente, lo que sí se considera como que pudiera estar prohibido es cuando reinterpretas obras que tienen derecho de autor. Por ejemplo, ya nos hemos topado casos en donde, por ejemplo, hubo una vez una ocasión de un como un rapero de allá de Europa Occidental en donde utilizó la base de la música de Dechita. También, chico. Creían que no nos íbamos a dar cuenta. Entonces, obviamente, pues, ese tipo de situaciones ya recae en derechos de autor porque en este caso tanto la canción como la letra están protegidas y están patentadas. En este caso, si tú reinterpretas una foto que ellos mismos subieron, pues, obviamente, no hay ningún tema porque esta foto, pues, ya ahora sí que podremos decirle que le pertenece al internet y obviamente no está protegida. Ya veremos, por ejemplo, cuando salgan los NFTs a ver cómo nos va, pero bueno, pues, eso prácticamente ya es ese es otro tema. Otro rollo. Otro rollo. Pero al final del día, si tú subes una foto, una selfie, inclusive, que Joby, Jin, quien sea, se subió y tú le quieres dar tu estilo y interpretarlo como tú quieras, eso está completamente permitido. Es correcto. Y también me gustaría un poquito hablar de que al final a las empresas, a los grupos, a la industria del K-pop que existan este tipo de actividades, les conviene. Obviamente, les estás dando difusión y les estás dando, inclusive, contenido a veces hasta más bonito que el que ellos suben. Lo siento, se tenía que decir. al final no es algo que esté, que sea ilegal, que esté prohibido, porque al final ellos de alguna u otra manera también tienen como su parte de ganancia, ¿no? Porque llegas a mucho más público y tu contenido se ve en muchísimas más plataformas, ¿no? Entonces, también eso es importante también recalcar. Y aparte, yo creo que, bueno, ahí yo quiero agregar que a lo mejor no solamente se ve este como tipo de arte robado en diseño, pero también se ve como en general en, o sea, en México como culturalmente tenemos de que vas al tianguis y te encuentras la bolsita que de Michael Kors o vas a, ves unos tenis Nike o lo que sea, o sea, este tipo como de, no plagio, pero sí plagio, o sea, ya es como muy, muy como común en, pues en México, pero mi otro como tipo de pensar es que no es lo mismo gente vendiendo bolsas Michael Kors a una empresa que gana absurdamente cantidades de dinero todos los años que es mundialmente conocida, no es lo mismo que le robes el arte a ellos a que le robes a una persona que ni siquiera está ganando dinero por subir los artes a Instagram, que está invirtiendo su tiempo y dinero por amor al arte, o sea, creo que, porque mucha gente se toma, se toma de eso de que, pues es que si alguien más ya lo hizo, ¿por qué yo no? Pero es que si ya están, si ya hay plagios de otras cosas, ¿por qué de las tuyas no? Creo que hay que comparar este, los casos diferentes de cada uno de los plagios que hay para saber cuál puede ser la solución o cuál puede ser como la respuesta para ese tipo, este caso en especial. Así es, y creo que al final, retomando un poco lo que todos dicen, o sea, al final le conviene lo que decía Ale a las empresas, obviamente, por en este caso a Hive, que haya gente que se interese en este tipo de contenido, porque luego también nos pueden lanzar productos como el Deco Kit. Chica. Chica. Nos están robando las ideas, o sea, y no solamente en el Deco Kit, sino también cuando sacaron la playlist de estudio, que fue una playlist que Army hace para que quien quiere escucharla ahí la pueden escuchar y ellos fueron como de, vente para acá, yo lo voy a poner en mi canal para monetizar, entonces, también ellos están conscientes que de ahí pueden sacar ideas, o sea. Y al rato que no lo vemos que saquen aplicaciones o herramientas específicamente para los diseñadores que les facilite hacer herramientas o contenido sobre BTS y en este caso, pues ya nos desvirtuamos un poquito, pero pues al final del día es tema que a las empresas por tema de marketing les conviene, entonces. Sí. Sí, no, y aparte, o sea, aparte de mí tienen, ahí va a decir una mala palabra, un montón, un montón de gente haciéndoles conceptos gratis, o sea, yo, yo por ejemplo, yo Chimi, más que feliz que hacer trabajos porque al mismo tiempo yo estoy como explotando mi creatividad, experimentando, aprendiendo cosas nuevas, pero es facilísimo que ellos se metan a internet y digan, esto me gustó, esto va a ser el próximo comeback, o esto me gustó, esto va a ser el deco kit, o sea, es facilísimo y creo que, o sea, también, no sé cómo, a dónde llegar con esto, pero es facilísimo que ellos puedan, tanto como nosotros agarrar sus fotos y eso, ellos también pueden agarrar lo que hacíamos nosotros y no nos dicen nada y no dan crédito ni nada, obviamente. Y creo que, y gratis, y gratis, y creo que es más, obviamente va a ser más difícil si yo me pongo el tu por tu con hype, pues obviamente no, o sea, por ejemplo, acabo de pasar con el deco kit que yo comparé uno de mis artes que hice, fue mi primer arte de Suga, lo comparé con el deco kit con el que tenía de Suga y era casi, casi, digo, no me voy a echar a hype encima, pero era parecido, o sea, era el mismo concepto y todo, pero, pues obviamente está súper cañón que yo como artista independiente diga, oye, arroba hype, me des vecino o algo así, o sea, obviamente no. Así como cuando empiezan a mandar correos a hype de que se están robando la canción del yungis, así hay que mandar eso, ya lo habíamos visto en tal página de tal artista. Ajá. Entonces, sí. Al rato, al rato bien cancelado, yo. Ajá, y los artistas como las empresas están bien involucradas sobre el contenido que hace la gente, no por nada, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, cuando hubo tendencia de que necesitamos hobby y que esté más con la frente descubierta, ándale, de repente. Frente descubierta. Frente descubierta. Jean con cabello largo y ahora ya tenemos jean con cabello largo. Ya tenemos jean con cabello largo, entonces al final, o sea, las empresas y los grupos investigan y saben lo que el fandom hace precisamente para sacar cosas que vayan en tendencia con lo que la gente quiere. Claro. Con lo que la gente quiere. Sí, y justamente alguien me dijo una vez en mis mensajes directos que quizás no los chicos directamente habían visto mi arte, pero obviamente el chalán del chalán del chalán había visto algo de mi arte y como ven que, pues, como dicen, está en tendencia, que tiene muchos likes, que tiene tantas interacciones, dicen, ah, pues literalmente ya nos hizo como el segmento de mercado a Armin y le gusta este tipo de arte, pues hay que hacerlo. Y inclusive hemos visto ahora con Instagram como un poco más de interacción de los miembros de BTS como con el público en general y pues Joby en algún momento también posteó un edit que le hicieron y eso también a ti como artista pues te abre una puerta de que probablemente ya lo hayan visto o en algún momento lo vean o están allí. ¿no Jimin utilizó o subió como foto de perfil una foto editada de un fan? Según yo sí. La primera vez que hizo su cuenta de Instagram. Creo que sí, ajá. Ajá, su fotito de perfil era, ajá, pero... Sí, luego Jin y J-Hope suben de que memes que se encuentran en Twitter y lo suben también ellos y así. Chica, cuando Joby compartí ese arte en Instagram, yo, yo me estaba haciendo un café y yo estaba viendo mis historias y lo vi, o sea, neta, se me cayó la cuchara, se me paró el corazón y dije, por un segundo pensé, es el mío, compartió el mío, pero le dije, güey, ese no es el tuyo. Y yo así de, o sea, neta, abrió como un mundo de posibilidades, yo así empecé a ver y desde ahí todos los días yo así de, Joby, por favor, refiarte, por favor, por favor. Sí, es un motivador, o sea, ahí está. Sí, no, la verdad, sí. Y un poquito ya adentrándonos a los temas que son como, yo quiero decir educativos, porque yo, siendo una consumidora de K-pop desde hace muchos años y siendo una persona fan desde hace muchos años, no solo de BTS, de muchas otras cosas, la realidad es que no conocemos el proceso que los artistas tienen para crear y muchas veces tenemos tan poca información sobre lo que es correcto y lo que no es correcto que a veces se hacen acciones que no tienen maldad pero que no están bien hechas. Y yo siempre he dicho no está mal no saber, está mal no querer educarte y no querer ser mejor en cierto punto. Entonces, creo que una de las cosas más importantes de que deberíamos de poner sobre la mesa es que es un trabajo público que tú subes en tus plataformas pero que no tiene ninguna remuneración económica, o sea, al final tú lo haces por gusto. Por amor al arte, claro. Y el que esté en internet no quiere decir que se pueda utilizar como se desee, si estoy en lo correcto. Sí, creo que obviamente con la era digital en la que estamos viviendo creo que la propiedad intelectual de muchos posts o de muchas piezas se pierden porque no solamente tu arte queda en Instagram, mucha gente lo puede tomar tan fácilmente y repostearlo en Pinterest, en Twitter, entonces poco a poco se va como perdiendo obviamente la propiedad o llega un punto en el que tú ya no puedes ni rastrear en dónde lo han subido o en dónde se ha utilizado pero ay perdón por mis perros yo veo por ejemplo si yo tomo de ejemplo mi Instagram yo lo veo como una sala virtual supongamos que yo tengo una sala virtual un link en el que tú puedes entrar un museo virtual ponle en el que tú puedes entrar apreciar ver las obras como cualquier otro museo o sea si tú entras un museo puedes ver cuando se creó puedes ver así acercarte a lo mejor tomarle fotos dependiendo del pues del museo las reglas que tengan pero en ningún momento tú llegas a un museo y te robas la pieza de arte en ningún momento tú la tomas y dices ah la voy a vender o ah mi primo me la va a comprar o le tomo una foto para vender le tomas una foto a la Monalisa para ir a venderla pues está medio raro ¿no? entonces yo como que veo los perfiles así gráficos o de arte de esa manera pues como como museos o como salas de exhibición virtuales y claro no porque ah perdón y claro no porque no porque mi arte esté pues online no significa que es tuyo no significa que lo puedes tomar como dije para robarlo para usarlo para porque al final de cuentas fue mi trabajo salió de mi computadora salió de mi celular de donde sea que lo haya hecho proceso creativo sí y así y así le hayas invertido quince minutos ocho horas diez horas es algo que te tomó de tu tiempo de tus conocimientos y obviamente pues se debe de respetar y creo que al menos para nosotros creo que es un poquito obvio porque pues ya tenemos ciertos años ya tenemos cierta educación ya hemos pasado por ciertas cosas pero hay gente que a lo mejor pues como que dice ay ¿sabes qué? pues es que yo no le veo lo malo o sea al final como que con este mensaje ayudo a que se difunda el arte de otras personas pero luego a lo mejor puede caer en estos a lo mejor inclusive exposiciones o espacios incorrectos y a lo mejor puede utilizarse para que ciertas personas queden mal entonces creo que sí aquí el mensaje sería como decir o sea está bien que lo veas inclusive si lo quieres compartir adelante creo que creo que eso ella lo debería de decir ¿ok? entonces Carlos no estés aquí en el esposo ya me estoy adelantando no no está bien a nosotros nos gustaría entender qué es lo correcto y de qué manera nosotros podemos compartir lo que tú haces y los artistas hacen primero que nada empezaba a decir gracias por preguntarle gracias por querer saber más y por querer educarse en ese tema yo creo que obviamente depende del artista porque hay varios artistas que sí te dejan repostear hay otros que no te dejan ni repostear o compartir o tomar screenshots etcétera pero creo que hablando como desde un nivel general si tú te encuentras con un artista en Instagram ya sea ilustrador ya sea editor solamente de fotos ya sea de animación de cualquier tipo que sea de arte lo primero lo primero que puedes hacer en Instagram es repostear directamente el post a tus historias como de que picarle en el que es como un papelito de papel digo un papelito de papel compartirlo puedes agregar si quieres como extra un arroba chimigráfico o arroba tal persona como para que la persona se dé cuenta de que lo compartiste creo también que esto mismo puede pasar en Twitter por ejemplo de que retiteas directamente desde la publicidad en un arte en Pinterest o lo que sea pero no sé arte hecho por tal persona en la descripción no necesariamente en el arte en sí en la imagen sino de que en la descripción arte por Chini o de que haya como algún link o de que créditos o si no hay ningún tipo de información ajena a la imagen lo más probable es que estés apoyando a alguien que reposteó el arte es robado porque la mayoría de las personas como artistas por ejemplo como nosotros o editores o lo que sea subimos la imagen y yo por ejemplo pongo arte hecho con estilo de collage o sea como que damos un poco de descripción de lo que hacemos dejamos nuestros links etcétera como la información bien y bonita para que sepan dónde encontrarlos y todo este depende como digo depende del artista pero si quieres tomar el screenshot para ponerlo de fondo de pantalla o para usarlo en cualquier forma digital dentro de tu celular lo más probable es que te digan que sí los artistas pero deberías pedir permiso primero porque al final de cuentas aún así estás usando la obra pues no la estás imprimiendo ni nada pero la estás usando entonces creo que deberías pedir permiso mucha gente incluso tiene como en su perfil de que sí puedes usar mis artes o sí puedes repostear así como también hay mucha que pone no puedes repostear no vendas mi arte no imprimas entonces si no encuentras ese primer como o primera regla o como primer no sé cómo llamarle lo más conveniente es que le mandes mensaje creo que también sí obviamente pues lo básico de Instagram de que comentar guardar compartir estar like si hay alguna manera en la que el arte de alguien más te inspiró y tú dices oye yo quiero hacer un dibujo así oye yo quiero tratar intentar algo así puedes postearlo puedes obviamente puedes hacerlo postearlo pero poner en créditos fue inspirado por porque a veces me ha tocado que suben cosas inspiradas en mi arte pero no ponen nada de créditos entonces a veces mis seguidores me dicen oye alguien te está copiando oye alguien está haciendo lo mismo que tú cuando el objetivo principal de la persona no era copiar no era hacer plagio ni nada era pues hacer como de manera buena un ejercicio de creatividad pero al final termina siendo mal visto porque no dio créditos no dio no dio contexto a la gente que lo está viendo y pues creo que en general hay también un punto importante es que si estas mismas este artistas tienen tienditas de que merch o de que posters y eso de que compres directamente con ellos quizás podría ser un poco caro dependiendo de tu situación económica obviamente pero lo más conveniente es que compres de ellos de todos modos le compres a ellos le compres a a los que venden posters pues estás ganteando dinero entonces que mejor que que comprar directamente al que está haciendo el arte para que él también de alguna manera se sienta remunerado y motivado por lo que está haciendo y no solamente sea como de que pues no gano nada de dinero por esto este debería seguir o no porque nadie me está comprando etcétera entonces todas esas pequeñas acciones creo que de alguna manera motivan muchísimo a seguir creando a nosotros artistas y a mantener como este tipo de ambiente respeto porque de esta manera creo que uno siente que respetan su trabajo sí y esas son las cosas creo que quizás hay hay algunos puntos que se me habrán pasado pero creo que en general eso es como la guía básica para tener un buen espacio creo que lo que dijiste lo más relevante o bueno todo es relevante pero creo que podemos empezar con ir al perfil del artista y revisar sus reglas ¿no? porque como dices cada artista tiene diferentes reglas los que ahorita nos platicaste son como un poco generales pero es muy importante ir a el perfil del artista sí específicamente si piensas hacer algo con el arte porque si lo estás viendo nada más si le quieres dar like y compartir creo que no hay como muy mucho rollo con eso pues no creo que haya mucho problema pero si es de como de que a mí por ejemplo me ha tocado que me dicen oye me gusta este arte lo puedo imprimir en una camisa yo así de tengo una cuota que son como de 80 pesos te mando yo el arte en alta resolución y así lo imprimas para uso personal y ya me dicen ah no gracias o ah sí gracias entonces desde esa primer como instancia de querer usar el arte ya sea para cualquier cosa aunque sea para uso personal creo que deberías pedir permiso y ver si de alguna manera pues el artista da cuotas o algo para que tú puedas tener ese arte y si no pues ni modo creo que no hay otra manera en la que puedas imprimirlo de manera pues no legal pero pues bien y cuando las personas quieren acercarse a los artistas para sacar una línea de camisas o algo así obviamente igual es el mismo proceso tienes que acercarte con el artista y ya tendrá sus condiciones ¿no? sí creo que obviamente creo que tienes que tener como ya especificado o ya bien visto qué tipo de estilo quieres para tu merch porque como digo hay muchísimos diseñadores hay muchísimos estilos que le puedes dar a tu merch entonces si llegas con el ilustrador diseñador lo que sea oye tengo planeado esta esta tienda de merch va a ser online o va a ser física o va a ser creo que entre más detalles le des al artista para que te pueda cotizar bien el trabajo mejor porque a veces solamente me dicen ¿cuándo me cobras por una marca? y yo así de pero ¿qué tipo de marca? o sea va a ser como de mariscos de dulces o sea entre más específicos los detalles es más acertada la cotización porque a veces por lo instantáneo que me piden información yo doy un número como aleatorio que a lo mejor puede estar súper mal pero a lo que ellos buscaban pero por la falta de información pues no dio un número acertado entonces también supongo depende del artista si es que quiere ganar como yo te hago este arte me lo pagas y te lo doy y tú lo uses como quieras o de que hago este arte y por cada camisa que vendas los dos ganamos tanta cantidad depende mucho del artista qué tipo de pues de arreglo quieran llegar pero creo que sí muy conveniente y acertado que si tú como emprendedor quieres iniciar algo nuevo empieces bien desde el principio o sea que y especialmente si no eres diseñador creo que no debería o sea tu marca tu merch debería tener algo extra a las que las demás hacen y para darle como es extra creo que necesitas a un alguien que sepa darles extra y que al final es lo correcto todos ganan y puedes tener como este este punto de ética desde el inicio de tu proyecto ¿no? entonces eso también creo que es algo bastante interesante y creo que ahorita quisiera complementar algo o sea creo que ahorita precisamente ya las redes nos ayudan a por ejemplo a gente que conoce tu trabajo o el trabajo de otras personas que hayan situaciones en las que si ven impreso cierto arte en posters en playeras o cosas así sin tu autorización pues obviamente pues que puedas hacer como pues hacer el comentario ¿verdad? yo creo que a lo mejor nadie va a abordar esta situación desde una agresión o algo así pero simplemente practicarlo bien o sea oye ¿sabes qué? pues es que eso yo lo hice justo me gustaría hablar de eso nosotros como consumidores ¿de qué manera podemos hacerles llegar como estas cosas? o sea literal es te mando un mensaje de mira lo que están haciendo a mí por ejemplo si me ha tocado que literalmente me mandan perfiles o me mandan por ejemplo lo que posteé creo que fue ayer o sea literalmente yo empecé a hablar del tema y parece que soy como imán de que me pase todo este tipo de cosas yo en estos días me encontré como con un montón que yo ya estoy estoy at este pero bueno la chica creo que fue el mismo que fueron ustedes ahí en Monterrey al mercadito de K-pop y me mandó una foto literalmente me mandó una foto y me dijo oye yo reconocí tu arte y le dije a la chica que no era de ella que no debería venderlo pero que la chica se puso como muy reacia al principio como de que ah pues no sabía que era de ella la cual es la excusa principal que yo he escuchado al menos y cuando yo enfrento a las personas es que no sabía que era tuyo ok no voy a dar muchos comentarios pero me parece como una excusa un poco pues absurda porque en el arte vienen los créditos bueno total este entonces la chica me mandó la foto y me dijo ya le dije pero no lo quiere quitar y no sé qué déjame ir a volver a decirle o sea la chica gracias a Dios la chica fue un ángel la chica anduvo de allá para acá diciéndole que lo quitara y todo yo le mandé mensaje al mismo tiempo oye me dijeron que estás vendiendo mis artes ah sí sí ya los quité pero me dijeron luego la chica me decía no no es cierto no los ha quitado ahorita voy otra vez o sea ahí estuvimos las dos así de que en equipo hasta que al final los quitó pero de ahí en más todos los demás sí me ha tocado gracias a Dios gracias a los a los seguidores que tengo y a las amigas que tengo que ellas me lo mandan yo no me he encontrado con nada yo yo de que yo lo encuentre así en primera instancia no siempre me dicen en personas externas pero es lo correcto o sea al final sí te podemos decir ¿sabes qué? vi esto no se me hizo cool entonces ya tú te comunicarías con esas personas y ya llegarían o a un acuerdo o sí o un ya quítalo sí creo que obviamente por ejemplo también cuando tú como consumidor cuando estás en el mecanismo que hay por lo que sea y te acercas a un puestito obviamente lo primero que vas a preguntar no es ¿tú los diseñaste? claro pues porque no o sea la gente no ni por aquí les pasa que sean artes robados o no o sea la gente nada más quiere pues comprar el vayas o sea no pero creo que si podría ser como una principal actividad o una principal pregunta que podrías hacer oye o sea como casualmente oye ¿y tú los diseñaste? oye ¿y tú los hiciste? porque me ha pasado también por ejemplo me mandan post y mis amigas les comentan ay qué padre estos diseños ¿cómo los hiciste? o sea como de manera implícitamente diciendo ¿tú los hiciste? o preguntando ese tipo como de de origen y ya pues si te dicen ah no pues no no yo no lo hice así de ah ok le puedes tomar fotos y quizás no vas a reconocer al al artista original porque de tantos artes como de tantos artes que hay es difícil a veces reconocer el artista pero si te acercas al al póster y si por ahí si le des a lo mejor por ahí dice de quién es y si alcanzas a verlo a lo mejor pues puedes mandarle mensaje al al artista original nada más como notificando obviamente no haciendo que la chisme ni nada para que se arme ahí el alboroto pero sí diciendo oye este me encontré con esto en un en un bazar donde sea no sé si tienes permitido solamente te pues te notifico pasó en este lugar y la tienda fue esta de preferencia porque a veces te avisan pero no te dicen qué tiendita fue ni nada entonces no hay manera como de rastrear o de contactar a la persona que lo está vendiendo entonces de preferencia puede ser este fue esta tiendita en este mercadito en Monterrey o en Guadalajara o en así y así de esa manera yo ya yo como artista ya me encargo de todo lo demás muchas gracias por avisarme yo me encargo y ya se arma todos los golpes a través de mensajes a través de mensajes pero creo que sí digo y hace sentido y es lo lógico y es lo lo que debería de ser y que cada uno tiene también su aportación a que este tipo de cosas no sigan pasando ¿no? y repito no es una justificación pero la realidad es que hay muy poca educación sobre este tema entonces mientras más personas conozcamos qué es lo correcto que no creo que se va a poder evitar y perdóname pero si a mí me dijeran oye ese agarre un edit y alguien lo reconociera a mí me daría mucha vergüenza entonces yo creo que es más pena la persona que está haciendo algo que no es correcto a la persona que va y dice oye esto está raro ¿me explico? o sea al final también ellos tienen que que de alguna manera ellos saben que están haciendo algo mal o sea pero les cuesta les cuesta muchísimo aceptarlo les cuesta ponen mil excusas antes de ay es que no sabía quién era ay es que no no vi la firma ay es que me lo encontré en pinterest ay es que lo vi en twitter ponen mil y una excusas primero antes de decir ¿sabes qué? si hice mal o sea yo sabía que no era mío y aún así lo tomé sí y creo que aquí la las observaciones serían que primero obviamente el contacto como tú dijiste sea directamente con el artista creo que no la intención no es como que luego luego quemar a la tienda o a la persona que hizo eso porque pudiera pasar pudiera pasar y dejar el beneficio de la duda de que pues a lo mejor se le pasó y se le fue o ya está hablado con el artista o ya está hablado con el artista entonces pudiera pasar ¿verdad? pero en este caso si fuera el caso de que alguien publicó o creó mercancía con tu imagen pues al menos de manera directa y personal decirle a ¿sabes qué? es que esto que estás utilizando es mío yo lo hice y obviamente pues no está chido que estés lucrando con algo que pues es de mi trabajo ¿verdad? si y ya a lo mejor tú te llegarás a un acuerdo con la persona o con la tienda para que obviamente pues todo mundo llegue y sea pues lleguemos a este punto como de ganar ganar que obviamente no haya ni malos entendidos y que obviamente tú puedas quedar tranquila como creadora de contenido porque pues sí realmente es un contenido y que la otra persona pues pueda seguir trabajando y haciendo sus productos porque a lo mejor pueden tener ideas de creación de productos que sean muy innovadores o muy chidos que a lo mejor ya complementándolo con tu imagen puede ser un no sé un detonante de un producto que sea bastante exitosa y tener la autorización de ambas partes puede ser un muy buen juego sí sí estoy de acuerdo es que creo que el primer como la primer el primer paso a una mejor comunidad es pedir permiso es hablar es preguntar porque damos por sentado que esto va a pasar o que esto es mío o que esto no hay que dar por sentado las cosas cuando cuando estás usando algo de alguien más creo yo es correcto y hace un ratito subiste en tu perfil unas reglas que se ven increíblemente hermosas son muy bonitas se ven súper las amo pero ahí está súper claro qué se puede qué no se puede y repito el tema no es no saber sino no querer aprender entonces creo que ahí está súper claro y ojalá mucha gente también las comparta para que llegue a más personas y que tampoco lo veamos como prohibiciones al final creo que son reglas de etiqueta de etiqueta claro sí realmente como tú comentabas para tener simplemente una sana convivencia y que todo mundo crezca crezca y que obviamente pues ayudemos a las personas que no están como que apenas enterándose de todo este tipo de situaciones pues que se sí no es para nada como un regaño ni nada por el estilo solamente es lo mismo querer educar querer compartir la cultura que debería estar normalizada algo más que nos quieras decir al respecto nada más que tomen en cuenta que no solamente yo como artista como digo repito hay muchísimos muchísimos artistas nos quebramos el coco nos que este gastamos nuestros recursos como las computadoras ipads los pensis nuestros crayones gastamos dinero gastamos todo o sea físicamente y económicamente gastamos por traerles contenido gratuitamente a instagram o interés o twitter lo que cualquier plataforma que sea pero siempre viniendo desde un lugar o desde un con objetivo de querer compartir creativamente lo que hacemos de querer compartir o querer impactar positivamente en sus vidas y querer cambiar tantito o sea aunque sea aunque tu vida o tu día cambie un por ciento a mejor viendo mi arte o algo para mí mi objetivo se cumplió para mí no hay nada mejor que eso entonces nada más para que pues tomen en cuenta y reflexionen que detrás de todo lo que ven en instagram detrás de cualquier post que ven hay una persona haciéndolo hay una persona sintiendo creyendo en su arte y luchando porque este sea reconocido entonces nada más no dimensionar dimensionar a la gente detrás de redes sociales que no nada más es que no se quede nada más en imagen correcto y bueno pues ya nada más para ir cerrando si nos quieres platicar proyectos que tengas en puerta tus redes sociales perfiles donde te podemos encontrar bla 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 pues no sé si Ale ya platicó un poco yo no he platicado nada pero hicimos una colaboración a lo mejor ya salió cuando lo subamos o todavía no no sé pero eso es una una cosa que he querido contar que todavía no sé si puedo contar o no pero bueno si todavía no podemos para que sepan nada más Alejandra y yo tenemos una colaboración ahí en puerta bueno no en puerta ya está hecha más bien ya va a salir pronto y pues nada me pueden seguir en en mi instagram pues yo creo que ya la conocen es mi red creo más popular chimigraphic y estoy así en todas en twitter estoy como chimigraphic en pinterest estoy como chimigraphic en twitch estoy como chimigraphic todavía no ha subido nada pero quizás en un futuro no sé no es que imagina o sea he visto que haces en vivos haciendo en el ipad y así no en twitch mira chica hay un gran público de gente que se dedica a eso en twitch entonces si ya ya te queremos ahí con mi internet imagínate nunca voy a poder nunca pero primero me ponemos en internet y luego ya pienso en twitch pero pues no más que nada es eso que me sigan en donde puedan me den amor me apoyen y me mandan mensajes porque también hay muchas chicas que me dicen o me mandan hola y yo así de hola ay no sabía que me ibas a contestar creí que no y yo así de sí o sea pues soy una persona real o sea te puedo contestar te voy a decir hola entonces si te quieres acercar conmigo a decirme hola o lo que quieras adelante yo soy una puerta abierta claro y obviamente hay que dejar el mensaje bien claro obviamente estás abierta a colaboraciones claro claro que sí claro que sí nunca de hecho nunca más que con Ale no he hecho colaboración bueno hice una vez con una chica en Los Ángeles que dieron también Cupsleeves pero creo que era de Ginny de Tay pero de ahí en más no he hecho más colaboraciones entonces si a alguien le interesa algo ahí mándenme mensajito abierta sus días están abiertos claro que sí pues ya nada más para cerrar el episodio muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado la verdad por enseñarnos la neta muchas gracias creo que el tema estuvo bastante divertido creo que sacamos cosas bastante de provecho inclusive nosotros creo que platicando nos dimos cuenta de algunas cositas que pues como que de manera intrínseca teníamos por ahí medio borrosas y ahora ya ya nos cayó el 20 entonces pues muchísimas gracias síganla en todos lados síganla en todas sus plataformas y obviamente si les interesa su contenido pues obviamente pónganle ahí un mensajito de felicitaciones y todo y pues ya nada más para cerrar también pues síganos a nosotros en todas nuestras plataformas obviamente si nos quieren escuchar ahí están todas las plataformas o nos quieren ver en YouTube ahí está disponible y nos vemos en el episodio 50 por fin de K-pop con Ale y el Carlos por fin llegamos por fin vamos a llegar al episodio 50 nada y que nos morimos mañana no cállate no oye toco madera toco madera bueno ya está bueno nos vemos en el episodio 50 muchas gracias bye gracias